En este video tutorial vamos a ver el trabajo con PHP, los tipos de datos más importantes y el trabajo con variables. Para poder trabajar con PHP, debo de tener alguno de los tantos servidores locales que hay para utilizar, yo estoy utilizando SAM y debo de poner a correr el servicio Apache y el servicio MySQL. Habiendo dicho esto, vamos a empezar, tengo aquí un editor, vamos a eliminar estos archivos y simplemente he creado un archivo variable-arreglos.php, lo he cargado también aquí en el navegador para empezar a trabajar. Para escribir código en PHP, debemos escribir el siguiente pedazo de código. Esto sería el envolvente para un código, para escribir código PHP. Las etiquetas donde debo meter el código. Entonces, algunos tipos de datos importantes en PHP serían el dato entero, decimal, booleano y cadena. Entonces, para declarar variables en PHP no es necesario, como en otros lenguajes como Java, declarar el tipo de dato antes del nombre de la variable, por ejemplo, int o integer, como en Visual Basic. Aquí simplemente la declaramos con este carácter de dólar. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, para un número entero, entero es igual a 12. Sí. Y vamos a imprimirlo en pantalla con un echo. Podemos utilizar echo o print. Cualquiera de las dos. Echo. Y aquí vamos a refrescar en nuestro servidor. Y nos aparece el número 12. Vamos a escribir otro para un valor decimal. Como ven, no tengo que anteponer la palabra doble o float. Nada. Simplemente declaro el nombre. Y ya PHP se encarga internamente de interpretar, que es un número decimal. Cierro la instrucción con punto y coma. Vamos a colocar un salto de línea. Con una etiqueta HTML, PR. Y vamos, y ahí tenemos ya nuestro número decimal. Entonces, vamos a copiar este. Control V. Y vamos a escribir otro dato, que se debe llamar validar. Entonces, vamos a decir que se inicializa en true. Es un tipo de dato boolean. Que solo recibe dos valores. Verdadero o falso. Vamos a refrescar. Y ahí tenemos un 1 en PHP. No nos arroja true o false. Nos arroja 1 cuando es verdadero. Y 0 o nada cuando es falso. Entonces, vamos a cambiar false. Entonces, control S. Refrescamos. Y obviamente ya esta variable pasa a ser falsa. Entonces, no nos muestra nada. Y por último, tenemos el tipo de dato. Que es, por ejemplo, cadena. Vamos a crear una variable que se llama saludo. Y una cadena o un string es simplemente un texto. Y como es un string, debe ir dentro de comillas doble o comillas cinco. Entonces, hola a todos. Vamos a refrescar. Y ahí tenemos. Estos son los tipos de datos básicos. En PHP. Vamos a hacer un comentario para que... Para no tener que borrarlos. Y... Vamos a dar un par de enter. Entonces, vamos a empezar como... También algunas funciones básicas de las variables. Como son, por ejemplo... Eh... Bar... Bar... Bar 1. Es de variable 1. Y esto va a ser igual a... Puede ser entre comillas dobles o comillas simples. Que se llame hola. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. Esto es un string. Pero entonces, vamos a imprimirlo. Y vamos a poner echo. Y vamos a imprimir lo que está en variable 1. Entonces... Cerramos la instrucción. Refrescamos en el navegador. Y tenemos la palabra hola. ¿Cómo podemos concatenar un string a esta variable? Con punto. En algunos otros lenguajes se concatena con más. O con el ampersand. Aquí en PHP la concatenación se hace con punto. Y vamos a concatenar... La siguiente frase. Refrescamos. Y ahí tenemos hola a todos. Vamos a... Separar un poco aquí. Y refrescamos. Ahí tenemos. Podemos concatenar también... Dos variables. VAR2. Va a ser igual. Y vamos a poner lo mismo. A todos. Cerramos la instrucción al final. Con punto y coma. Y vamos a decir... ECO. VAR1. Concatenado con... VAR2. Guardamos. Refrescamos. Y obtenemos lo mismo. Exactamente lo mismo. En pantalla. Entonces. Ahora vamos a ver. Trabajo con arreglos. Vamos a comentar este código. Perdón. Para que. No tengamos necesidad de borrarlo. Sí. Entonces vamos a declarar. Un arreglo. Que se llama. Números. ¿Cómo se crean los arreglos unidimensionales? Los vectores. Con la palabra array. Y dentro. Podemos colocar. Esto es un array de números. Entonces. 23. 28. Listo. Tenemos los arreglos. Para imprimir. Por ejemplo. El valor de estos arreglos. Como salida. No es simplemente. Decirle. ECO. Y números. Porque. Que vamos a obtener. Simplemente. Este. 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 Este warning. Esto es un mensaje. Una advertencia. Y la palabra array. Entonces. Para imprimir. El valor de estos. Vamos a utilizar. Una función interna. De PHP. Se llama. PrintR. Y dentro. Le vamos a pasar. Entre paréntesis. El arreglo. El arreglo. Entonces. Aquí tenemos. Que en la posición. Cero. Porque los índices. Normalmente. En casi todos los lenguajes de programación. El índice de los arreglos. Empieza en cero. Entonces. En la posición cero. Está el número 12. En la posición uno. Está el número 11. Y así sucesivamente. Este es un arreglo de. Cinco posiciones. Pero como empiezan cero. Va de cero a cuatro. Entonces. De esa forma. Podemos imprimir los arreglos. Y los vectores. Como lo podemos ver a continuación. Ahora. Cómo podemos. Crear. Arreglos. Multidimensionales. Vamos a crear un arreglo. Que se llama. Edades. Este va a ser multidimensional. Y edades. Va a ser igual a la palabra. Si. Abrimos aquí. Cerramos de una vez. La instrucción. Y pues. Por comodidad. Yo lo voy a hacer así. En varias líneas. La indentación. Muy importante. Para declarar. Pues que esto. Va dentro. De. Del arreglo de edades. Nos faltó la i. All right. Listo. Y aquí. Vamos a empezar. A escribir. La primera posición. Tenemos a. John. Y le vamos a asignar. Una edad de 36. Separados por coma. En la segunda posición. Tenemos a. José. Aquí. Tenemos. Con una edad de. 27 años. Coma. Y. Tenemos a. Juan. Y. Tiene una edad de. 12 años. Si. Si. Ahora cerramos. Subimos un poco. Para. Declarar que aquí se cierra. Entonces. Vamos a imprimir nuevamente con printr. Printr. Y. Y le vamos a pasar dentro. El arreglo. Edades. Guardamos. Refrescamos. Y ahí tenemos. John. 36. José. 27. Y Juan. 12. Perfecto. Algunas funciones que tenemos también con los arreglos. Son por ejemplo. Eh. El array pop. Nos permite. Como eliminar. La. La última posición del arreglo. Es decir. Que me va a imprimir el arreglo. Pero me lo va a imprimir sin. La última posición. En este caso. Sería Juan. Y le vamos a poner aquí. Edades. Guardamos. Dejamos el. El printr. Y ya nos imprime solamente. John. Y José. Y sus respectivas edades. Ya no está Juan. Si invertimos esto. Por array shift. Va a ser exactamente lo contrario. Nos va a eliminar la primera posición. Y nos vamos a dar José. Y nos vamos a dar Juan.